¡Ah! ¡Ramón! ¿Qué haces ahí? ¡Ay, Poppy! Es que me tiras de la cama. Perdón, Ramón, pero si yo ni me muevo cuando duermo. Pero con el embarazo te pusiste muy gorda, y con cualquier movimiento me tiras de la cama. ¿Me estás diciendo elefante? Claro que no, chiquita. Era una broma. Me gusta dormir en la alfombra porque es muy suave. Muy gracioso. ¿Escuchas esos ruidos? ¡Seguro se metió un ladrón! ¡Cálmate, Ramón! Es nuestro pequeño Ej. Seguro ya despertó. Cierto. A veces olvido que nuestra vida se terminó y ya somos padres. ¿Qué? Que diga... Ah, no. A veces olvido que ya tenemos una bonita bendición en nuestra vida. Deberías ir a ver qué necesita nuestro pequeño. Deberías ir tú. Yo siempre voy. Está bien, yo iré. Aunque tenga los pies hinchados y apenas pueda caminar. Y lleve a nuestro hijo en el vientre. Está bien, está bien. Yo iré. Buenos días, mi pequeño Ejendro. ¡Qué contento! ¡Qué contento! Despertaste esta mañana, ¿eh? Ya sé que me veo raro, pero tu madre me volvió a tirar de la cama. Es muy temprano para jugar, pequeño Ej. Mejor al rato. Está bien. Te sacaré de tu cuna y jugaremos un rato, ¿vale? Ay, como que me está dando mucha hambre. Se me antoja un pozolito y un helado. O mejor aún, unas papitas y unos tacos. Ay, no sé. Ej, se me hace que mejor le voy a hacer una lista a Ramón para que vaya al súper y me traiga todo lo que necesito. ¡Ramón! ¡Ramón! Ej, parece que tu mamá te habla. Bueno, ya sé que me habla a mí, pero podrías hacerme un paro e ir a verla por mí, ¿no? Ash, está bien. Quédate jugando y yo iré solo. Pero más de pedir algo, ¿eh? ¿Qué pasó, mi dulce algodón de azúcar? ¿Me dices algodón de azúcar porque estoy gorda, rosa y redonda? No, mi amor. Solo eran cariñito. Ay, lo siento, Ramón. Es que tengo mucha hambre y eso me pone de malas, ya sabes. No te preocupes. ¿Para qué me llamaste? Hice unas pequeñas listas de antojos para que vayas al súper y me traigas algunas cositas para obtener nada más. Está bien, mi algodoncito de azúcar. Dame esa lista. ¿Una pequeña lista? Esto parece toda la saga de Harry Potter. No seas exagerado, Ramón. ¿Que no ves que ahora tengo que comer por dos? Pero con esto podríamos alimentar a dos. Pero a dos pelotones. ¡Ya, Ramón! No seas así, ve al súper. Por cierto, chévate. Que quiero tomar una siesta antes de mediodía, por favor. Oh, está bien. Querido retoño, te tengo una mala noticia. No, aún no nacen tus hermanitos. Pero tenemos que ir al súper por esta lista enorme de los antojos de tu mamá. No, no puedes quedarte a jugar. Pero puedes traerte tu pelota. Así me gusta. ¡Vamos! ¡Esta lista es enorme! ¿Patitas de puerco? Eso no creo que lo vendan aquí. No corras, no corras. Mantente junto a mí. No alcanzo la mermelada. Está muy arriba. ¡Vamos! ¡Ej! ¡Ej! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, por Dios! ¡Perdí a nuestro engendro! ¡Poppy me va a matar si no lo encuentro! ¡Ej! 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 ¿Dónde estás? ¡Ej! ¡Ej! ¡Contéstame! ¡Ej! 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 ¿Dónde estás? ¡Ej! ¡Aquí estás! ¡No me vuelvas a hacer esto! ¡Me espanté mucho! Está bien, pequeño. Está bien. Te disculpo. Pero ya no lo hagas. ¡Ay! Esos muchachos ya se tardaron y yo me voy a desmayar de hambre. ¿Hola? ¿Quién habla? La mejor DJ de la ciudad, Trolls. ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Bien. Aquí pensando que debemos de hacer algo urgente. ¿Qué puede ser tan urgente? Pues, orgánízate un baby shower. Tu bebé ya casi nace y tú no has tenido una fiesta. ¡Ay, amiga! Es que he estado muy cansada y no me da tiempo de organizar nada. No te preocupes, amiga. Yo voy a comprar y organizar todo para que tú no tengas que mover ni un dedo. ¡Ay! ¡Eres la mejor! Sí. Nos vemos al rato. ¡Uy! ¡Cuántas cosas! No sé qué voy a llevar a la fiesta para mi amiga. Todo esto es tan bonito. Yo creo que voy a llevar unos adornos y cosas para hacer muchos juegos. Sí. Llevaré botones, mamilas, seguritos, sonajas, chupones y todo esto también. Sí. Esto es suficiente. ¡Hola, Suki! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Diamantino? También estoy bien. Oye, perdí mi celular y ya no pude llamarte. No te preocupes. Todo bien. ¿Qué andas haciendo en esta tienda? Pues quería comprar algo para Poppy y su nuevo bebé. ¡Guau! ¡Qué coincidencia! Yo también vengo aquí por Poppy. Le haré un baby shower. ¿Tú quieres ir? ¡Claro! Pero esto no cuenta como nuestra primera cita. Iremos al baby shower y después por un café. Va. Es un trato. ¡Uy! Creo que me emocioné comprando todo esto. Apenas voy a poder con las bolsas. No te preocupes, chiquita. Yo te ayudo y te llevo en mi auto. En serio. Eres muy lindo. Lo que tú quieras, yo lo haría. ¡Aww! ¡Uy! Si están pesadas. Que diga, podría agarrar muchas cosas más. ¡Guau! ¡Qué fuerte eres! Gracias por ayudarme. ¡Chicos! ¡Llegaron! Así es, mi amor. Aquí están todos tus encargos. Gracias, querido. Pero ¿por qué tardaron tanto? ¡Aww! ¿Qué? ¿Cómo que perdiste a él? ¡Ay, no! No le hagas caso. No sabe ni lo que dice. Pero él dice que es verdad. Yo le creo. Pero... Bueno, no importa. Lo bueno es que están bien. Quiero avisarles que Suki llamó y me va a organizar un baby shower. Así que no tardan en llegar los invitados y ella con los preparativos. Está bien, Poppy. ¡Seguro es Suki! ¡Claro! Yo voy a abrir. ¡Mira quién llegó! ¡D.J. Suki y Diamantino! ¡Qué bueno que están aquí! Gracias por organizar esto, Suki. De nada, amiga. Lo que sea por ti. Pero, ¿por qué llegaron juntos, eh? Eh, pues nos encontramos en el súper y... ¡Uh, pillos! ¡Ya los caché! Pues Diamantino es muy lindo y amable. Y aparte se ofreció a traerme. ¡Uy, sí! Se ofreció a traerme. Así como no. ¡Ya déjalos, Ramón! ¡No los estés molestando! ¡No te preocupes, Poppy! Pero pues la mera verdad, sí me gusta DJ Suki. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ya vamos a ponernos a adornar, ¿va? ¡Ay, les ayudaría, pero me duele mucho mi cadera! ¡No te preocupes! Ahorita entre todos terminamos bien rapidito. Estas cajas sí que están pesadas. Las voy a poner aquí. Esta fiesta estará genial con todas estas cositas que compré. Poppy, bien que tienes fuerzas para comer todo. ¿Y no nos ayudas ni poquito? ¡Cálmate, Ramón! Si apenas puedo cargarme yo misma con esta panzota, ¿tú quieres que me ponga a arreglar? Bueno, ya, ya. Lo siento. Todo quedó muy bonito. ¡Ya llegaron los invitados saltantes! ¡Perfecto! Tengo estos botones para que todos se los pongan y comencemos los juegos. ¿Juego? ¡Seguro gano! ¡Ay, yo aquí me quedo comiéndome mi deliciosa dona! ¡Qué divertido! ¡Ya hay que iniciar! ¡Yujú! Bueno, ahora pasen tres a concursar. Ganará el que se termine el jugo especial que hay en las mamilas, en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Esto sabe bien raro! ¡El jugo más feo que he probado! ¡Guacala! Pues, ¿qué es esto? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, muchachos! Pues, al final, sí le agarré el gusto. ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Muy bien, muchachos! ¡Ahora jugaremos! ¡Ponle la panza al papá! Se vendarán los ojos y ya, siguiendo indicaciones, tendrán que ponerle la panza de embarazado a Ramón. Primero, tú diamantino. ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Adelante, atrás! ¡Ablademos! ¡Y ya perdí! ¡Pero gané la anterior! ¡Derecha, derecha, izquierda! ¡No! ¡Díganme! ¡Díganme bien! ¡Voy bien! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Derecha, izquierda! ¡No, no, no! ¡Ya te pasaste! ¡Derecha! Yo puedo, sí. ¡Voy muy bien! ¡No me distraigan con sus gritos! ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Y qué creen? ¡Tenemos ganadora! ¡Ahora podemos pasar a degustar los deliciosos bocadillos! ¡Este helado está muy bueno! ¡Pero otro día te voy a invitar a unos helados que seguro te enamorarás de ellos! ¡Y de paso de mí! ¡Jojojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué corriente eres, Diamantino! ¡Seguro me encantaría ir contigo por ese lado! ¿Y cómo te trata el embarazo, hija? Pues, me da mucha hambre y luego Ramón no me entiende. Pero, todo bien en general. ¡Aaaaaaah! ¡Ramón! ¡Ya! ¡Me duele mucho! ¡Creo que es hora de ir al hospital! ¡Ya viene el bebé! ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Vámonos al hospital, querida Poppy! ¡Chicos! ¡Les encargo a Egg! ¡Vamos al hospital! ¿No piensas dejar tu dona? ¡No, Ramón! ¿Qué tal que sí me da hambre en el camino? ¡Está bien! ¡Allá vamos! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Popi ya va a tener a nuestro bebé! ¡Muy bien! ¡Relájese! ¡Póngale en la cama! ¡Yo le sacaré a su bebé! ¡Que ibas a estar bien! ¡Ahora re! ¡Mire lentamente! ¡Ay! ¡Uf! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Toma mi mano, Poppy! ¡Todo va a estar bien! ¡No te preocupes! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Estoy viendo a tu cabeza! ¡Tranquila! ¡Uy! ¡Sí me estás apretando fuerte! ¡Ya salió! ¡Oh, por Dios! ¡Viene otro! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Uf! 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 ¡Aaaaaaah! ¡No vieron dos hermosos, Troll! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡La familia está creciendo muy rápido! ¡Viéndolos bien si están bonitos! ¡Más Blue! ¡Sacó la guapura de su padre! ¡Ay! ¡Qué bonitos son Blue y Pink! ¡Bienvenidos a la familia, pequeños!